El presidente de la Asamblea Nacional en su informe preliminar detalló que 300 personas representantes de 55 instituciones estatales y organizaciones, además de denominaciones de la Iglesia Evangélica, participaron en las consultas de la primera fase del diálogo nacional para fortalecer la armonía y vínculos afectivos saludables en la familia. Hay planteamientos de revisar y actualizar entre las leyes las siguientes, el código de la niñez, el código de la familia, la ley de promesión y protección de la lactancia materna, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, la ley de igualdad de derechos y oportunidades, la ley general de educación, ley de trata de personas, ley de registro civil de las personas, ley del adulto mayor, el código laboral, política de la primera infancia, el programa amor a los más chiquitos y chiquitas, política de estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención de la violencia. También informó que de consenso, los consultados propusieron el fortalecimiento de los diferentes programas sociales del gobierno de Nicaragua, dirigidos a la familia, niñez, adolescencia y juventud, los cuales deben continuar ejecutándose conjuntamente entre el estado, sociedad, empresa e iglesia. Consolidar los sistemas de implementación, monitoreo y evaluación de todos los programas sociales existentes, perfeccionar la currícula de todos los niveles educativos en función de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo la promoción de valores y los métodos de paz como caminos para el entendimiento y fortalecimiento de la familia, ampliar la divulgación de todas las leyes y las rutas de restitución de derechos de la familia, niñez y adolescencia y juventud, fortalecer el rol de todas las instituciones del estado encargadas de la convivencia armónica de la familia, ampliar los programas psicosociales, de atención psicosocial, consolidando su contenido de integralidad para las niñas y niños que han vivido eventos traumáticos procurando la restauración de la familia, seguir construyendo el diálogo y alianzas para el fortalecimiento de la familia nicaragüense, donde estemos todos y todas, incluir las buenas prácticas en todos los programas gubernamentales en el marco jurídico del país, considerando siempre las prácticas de género con mujeres y hombres de todas las edades. El doctor Porras detalló que minutos antes de la conferencia para presentar el informe preliminar, habían registradas más de 22 mil visitas y 700 opiniones escritas publicadas en el sitio web creado por el Parlamento. www.debatenacionalparafortalecerlafamilia.com.ni Diría, prácticamente, más del 99% de ellas fueron opiniones serias, lo que nos demuestra, uno, la importancia del tema, y dos, la madurez con que el pueblo de Nicaragua asume su derecho a opinar en este tema. También anunció que en respuesta a solicitudes por parte de diferentes sectores para participar en este diálogo nacional, el Parlamento retomará el proceso de consulta después de Semana Santa. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV